GALOMA Voy en busca de mi amada, que me va a quitar la vía. Galopa caballo bravo, galopa con gallardía. Sierra de Ronda, cuna de grandes toleros, de bandoleros famosos. Famoso, posuigardía, tierra solera, madre de la cerraría. De Ronda, la bombonera, y es pura de Andalucía. Con mi caballero sin freno, te espero al amanecer. Yo desafío a la fiera, tan solo por tu querer. Galopa caballo bravo, galopa con gallardía. De regreso venimos, con la reina a la partida. Tierra de Ronda, cuna de grandes toleros. Tierra de Ronda, cuna de grandes toleros. De bandoleros famosos, famosos, posuigardía. Tierra solera, madre de la cerraría. De Ronda, la bombonera, y es cuna de Andalucía. Tierra de Ronda, cuna de grandes toleros. De regreso, maravillosa, y es cuna de grandes toleros. De regreso, maravillosa, y es cuna de grandes toleros.